¡Suscríbete al canal! Hoy me encuentro en el 26º concurso nacional oficial del Guaylas, el más importante en la región, Nación Huanca 2016. Así que hoy nos tiramos unos pasitos de Guaylas antiguo y moderno. ¿Dónde está acá una buena guambla? Que me sepa dar declaraciones ante mi cámara, por favor. Dejen quedar bien en alto. ¿A qué lugar están representando ustedes? Santa Rosa, Don Picayo. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten después de haber dejado tanto, tanto esfuerzo en el escenario? La verdad, cansados. Es un esfuerzo bastante que hacemos dentro del escenario. La verdad, mucho cansados. ¿Cuánto tiempo te encuentras tú bailando? Yo recién este año. Ponchale su sonrisa coqueta. Chicas, mientras unos por ahí, algunos bailando su reggaetón, nosotros hay que bailar el rico Guaylas antiguo. A ver, a ver. Hay que cultivarlo nuestro. Hay que cultivarlo nuestro. ¿Estás escuchando, mi estimado? Mejor no digo tu nombre. A ver, chicas. Un pasito, un pasito. Ya, ya puede haber. Te reto a bailar. Te reto, te reto. O estoy confundiéndome. ¿Cómo se baila? Enséñame, por favor. Además de tener chicas tan guapas en Huancayo, me comentan que ellas son las reinas Huanca, Huanca. Huamblas Huanca. Huamblas Huanca. ¿Qué tal, chicas? ¿Cuánto tiempo de reinado? ¿Cómo han hecho para ser reinas? Además que ellas son reinas, más reinas quieren ser. ¿Por qué? Bueno, yo soy Miss Huambla Huanca 2014. Nos hemos preparado casi dos meses para poder concursar. Me parece muy bien, chicas. Entonces, a seguir difundiendo lo nuestro, a seguir difundiendo el rico guaylas, porque el guaylas es bien rico, ¿sí o no? Tienes que aprender a bailar el guaylas. Es bien rico como el reportero, ¿sí o no? Sí, está bien. Yo pego. Está poderoso. Chicas, y para variar con Clati, ¿pone o no pone? Claro que pone. Porque esto es una fusión, mi hermano, así que tú ya sabes. No, 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 no. Y para ni conozco. No, 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 no. No, 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 no. Sígueme, 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 sígueme. ¿Qué tal, cómo estás, cuál es tu nombre? Lisbeth. Estás asustada, me has visto. Qué asustado. Ya te estoy raptando ya. ¿Qué tal, Lisbeth, cómo estás? Bien. Me imagino recontra cansada. Sí, claro. ¿Cuántos sacrificios? Eso es pasión. Sí, esa es pasión y amor al Guaylas. Amor al Guaylas, pasión al Guaylas. Cuéntame un poquito cuánto tiempo tú vas en esto del Guaylas, cuánto tiempo vas cultivando este gran arte. Voy bailando ya cinco años en el Guaylas. Cinco años. ¿Cuántas veces has sido tu conjunto campeón? Casi todos los concursos. Madre, perdón, pues no tendría sombrero, pues no te sombrero, me saco el sombrero. ¿Qué le podrías decir a toda la juventud? ¿Qué está que baila el reggaetón, el perreo sandunguero, el candy perreo, todo perreo? ¿Qué les podría decir? Bueno, yo le puedo decir que hay que bailar un poco de todo, reggaetón, pero más que todo el Guaylas, porque es físico y eso es también el, ¿cómo se puede decir? Es el baile. La emoción, la emoción. Una guapeadita, policía. Estoy cansada. Por favor, no me vengas acá con cosas. Estoy cansada. Ya, a ver tú, una guapeadita. ¿Qué guapida quieren? Guapide del Maca. A ver, a ver. Cansada. ¡Achalos, achalos, achalos! ¿Caso? Ese es el Guaylas, para que aprendas. Cruz de Mayo, salió chico. Los, los, están boceados para ser campeones ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Dicel Quintana. ¿Cuál? Dicel Quintana. Dicelcita, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes cansadísima de haber ya dejado todo el escenario hoy en esta noche de gran final? Sí, en esta noche hemos dejado todo por bailar porque hoy día, un día como desinstitucionalizó Cruz de Mayo. Y aparte, bailamos por nuestra mamita Angélica, que está enferma, muy delicada de salud. Guau. Hoy se institucionalizó Cruz de Mayo. Mira, una de tus compañeras. Sí. Ese es el esfuerzo, mira, Julio. Mira, abuelito. Ese es el esfuerzo de toda la gente de Cruz de Mayo, saños chico. Hoy se institucionaliza y puede ser que hoy también se lleven el trofeo Nación Huanca 2016. Dios quiera y Dios que nos permita llevarnos este trofeo, ya que hemos venido trabajando, hemos venido siendo campeones de la regional y Dios quiera que esta vez nos acompañe hoy día también. Así que un buen grito, por favor, un buen grito, como buena buambla. Yo sé que tú tienes todavía un poquitito de fuerza para nosotros. Es que ya vas, señor, ya vas, es que ya, 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 ya vas. Muchas gracias. Y que viva el Guaylas. Que viva el Guaylas. Porque el Guaylas es lo más rico que hay en Huancayo. Eso sí. Así que ya sabes.